bueno bueno comunidad soccer estar bienvenidos bienvenidas a esta la quinta fecha más de cordial saludo cuéntanos cómo está la formación para el día de hoy si la verdad jorge salve especial saluda toda la gente linda y nada bajo anca de portero a les la derecha yo la izquierda luis franco medio cristian adelante dario jorge la suplencia y por el otro lado tenemos un equipo muy joven muy rápido rankeado muy bien y nada norteamericano un número larguísimo que termina en 10 61 y bueno dale dale adelante que empiece esto que empiece la diversión y bueno señoras y señores arranca el partido rápidamente arriba nuestro delantero cristian camacho que le pega el balón por la zona izquierda vamos a ver el norteamericano con que responde rápidamente le hay aquí viene nada más y nada menos que el señor franco el señor franco y el señor que es hoy luis franco aquí una pequeña escachadita a cualquiera le puede pasar y norteamericano el marco estuvo muy cerca de abrir el marcador vamos a ver qué hace yo y hoy que viene por la izquierda les que está por la derecha juan cabello que está en el arco y aquí sale suavecito el señor yo en la tiene la marca se enfrenta con el norteamericano le pone frente le pone pecho le dice qué pasa mientras cristian hace lo propio desacomoda al equipo norteamericano y vamos a ver qué pasa ahora el norteamericano que un 23 intenta entrar yo le responde con toda con una se lo tunelea y el balón va arriba sin mucho riesgo vamos a ver el norteamericano casi logra convertir el primer gol abrir el marcador mientras tanto a les que la pide a les quiere salir con balón dominado ahí la tiene a elevar no señores juan camilo la pide dice que yo quiero yo quiero le pega el marco y que tiradas o de juan camilo sin embargo sin embargo de expuesto al equipo esperemos que no pase nada joe y álex que tratan de cerrar la cancha vamos a ver qué pasa el norteamericano pierna derecha pene y perro golazo jugó el gol gol golazo qué pasó a ti si la verdad un poco de arriesgada la jugada de juan camilo queremos que la euforia la adrenalina sale casi lo casi convierte gol pero nada deja el equipo expuesto y en la contra no lo mandan a guardar 0-1 nada dale jorge dale bueno señoras señores vamos con todo el equipo va con toda va con todo y vamos a seguir vamos a darle ahí está cristian camacho que pone piernas fuertes sale adelante desacomoda y esto se pone cada vez mejor en norteamericano nos esconde uy 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 esa jugada la conocemos claramente chaparrón de agua y bueno aquí a les que la tiene a les que la domina vamos a ver el norteamericano está dispuesto al ataque quiere la victoria sea como sea mientras tanto regresa franco franco que con pierna izquierda lo detiene uy norteamericano qué fuerte cristiana se lo propio también responde uno para aquí uno para allá partido abierto partido buenísimo vamos a ver aquí el señor al es que la tiene domina hace un enganche hace otro enganche le va a pegar al marco pero atención riesgo inminente si la falla si la falla esto se acaba le pega al marco al escase al escase al escase partido abierto norteamericano responde pierna izquierda al marco la tiene el pivote uy esto se pone cada vez mejor y aquí está el gol y en el empate bien el empate al escriba a pegar a los que le pega cristiana que lo pueda no señor está aquí todo sale la jugada y norteamericano de una responde cachetada y cachetada partido buenísimo vamos a ver aquí que tiene juan camilo que la toca cabezazo de luis franco bodazo 1 a 1 como a ti cuéntame qué pasó y la verdad estoy emocionadísimo fue buenísimo la jugada nada que hacer una obra maestra golazo golazo de franco de cabeza pero pero toda de atrás de juan camilo nada continuó porque tú se puso toma y dame bueno ya se viene aquí el norteamericano de una saca al equipo saca yo es precisamente yo él le dice no papá conmigo no conmigo tiene que ser de otra manera pero viene y lo vuelve a sacar y saca al portero y deja tremendo boquete sin embargo aquí está juan camilo juan camilo juan camilo juan camilo pierna izquierda y palma seca precisamente tiro roberto calo rivelino norteamericano que se cubre pero me huele a gol me huele a gol y se viene juan acá juan acá que la tiene presión a los dos hombres de esta juan acá con dos hombres ahí lo presionan vamos a ver con camino que hace un túnel un enganche y le voy a pegar suavecito gol gol 2 a 1 se acaba de esto mate y qué pasó si la verdad fantástico el partido se puso buenísimo toma y dame para acá para allá y creo que el norteamericano y tenemos muchísima potencia ahí fue un poco tímido y juan camilo aprovechó un buen dominador de pelota y nada se acaba esto 2 a 1 para el equipo y nada partido buenísimos me siento feliz gracias a la comunidad so querestar estar ahí presente y en nuestro rival del día de hoy al norteamericano al señor de 161 nada no veo para la próxima un abrazo grande bueno vivimos hoy un partido buenísimo comunidad so querestar recuerden suscribirse a nuestro canal darle like compartir un abrazo grande nos vemos en la próxima fecha pasenla bonito cuídense mucho chao hola qué tal cómo están un abrazo grande para todos quienes habla jorge luis santos torres bueno para contarles algunas cositas en esta nuestra comunidad que aunque es pequeña pues es bastante significativa he estado muy presto a todos los comentarios entonces el 85% pues manifestó con respecto al trailer pues que era algo indiferente que estaba bueno pero pues no tenía mayor significancia en estos momentos por lo cual el miércoles pasado jueves pasado no hubo trailer y aquí en adelante pues no vamos a manejar trailer por ahora los partidos como ya saben muy puntual todos los viernes a las 4 de la tarde dentro de dos o tres semanas vamos a dar inicio los martes en la tarde a la copa de portugal para que estén pendientes bien conectados les sigo agradeciendo muchísimo por esa buena energía esa buena actitud la experiencia ha sido bastante bonita y significativa seguiremos narrando soccer estad fútbol por ahora más adelante miraremos que otros contenidos vamos a sacar nada cuídense mucho cuídense bastante un abrazo grande era este pequeño informativo que les quería dar con respecto al formato lo que ha cambiado se han incluido algunas cositas que se han hecho gracias pues a los aportes de cada uno de ustedes un abrazo grande cuídense y bueno vamos a seguir viendo aquí soccer star chao chao hola hola que tal comunidad soccer star un abrazo grande bienvenidos a una fecha más de la copa de brasil bueno el día de hoy tendremos un encuentro bastante vibrante mati cuéntanos la formación cómo va que tenemos para el día de hoy si la verdad jorge cordial saludo a toda la gente linda de soccer star y nada jorge que forma en el arco por la lateral derecha darío juanca por la izquierda a la y mediocampista yo adelante la suplencia cristian y el doctor luis franco y tendemos enfrente a un colombiano esto con menos que se llama ferney por cierto está muy bien acompañado una chica muy linda y nada dale dale con que empezamos bueno muchísimas gracias y aquí viene va a arrancar va a arrancar aquí viene yo le pega al marco yo el cantante hui casi convierte casi convierte de primerazo este muchacho sabe jugar ferney que se detiene con la pierna izquierda rápidamente saca el balón ahí está ferney marcando rápidamente uno dos tres jugadores yo hay que tratan de pero no alex que la pide a les que le da es que le da pierna izquierda leales bien al marco con un mundo no 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 palo 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 sí palo 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 bonito palo e que jugada que jugada a dios mí vamos a ver ferney que viene se defiende aquí rápidamente con la pierna izquierda que la amarra que la tiene que la domina y el señor alex que le dice vamos a ver vamos a atacarle pegarles fuerte 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 no pasa nada ferney su portero que la tiene que la marca vamos a ver si avanza o se retrocede va a retroceder su delantero que viene forma uno dos tres jugadores lateral al lado lateral al otro no sé creo que un poco tibia esa defensa vamos a ver aquí joe alex jorge cuál de los tres no yo es el que decide viene y le da lo mete en problemas lo deja un poco comprometido vamos a ver cómo saca la pelota ferney de acá tiene a su portero tiene a su lateral el delantero y ha quedado ha nadado no le dio se quedó tibio y viene yo y le mete y le hace presión pierna izquierda el balón aquí vamos a ver que le pega el marco no 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 el portero que la tapa la saca con la mano y el defensa viene y con la pierna derecha la deja en toda la raya y el equipo de jorge dice pues si están atacando vamos a atacar juan camilo viene pierna derecha zapatazo y ferney que le hace frente con su lateral izquierdo la tiene aquí y la domina como la pierna izquierda está mirando su equipo está quedado no hay un delantero vamos a ver qué hace su medio campista que le está pidiendo rápidamente que le quiere dar que tiene ganas no es su lateral pero fortísimo que tapada o muy que tapado un porterazo lo que tenemos y juan camilo dice si es aquí allá también y le va a dar pierna derecha empeine externo le da el zapatazo portero señoras señores duelo de porteros tapada aquí tapada ya como juega este muchacho como juega que equipo ha traído dos grandes equipos y vamos a ver ferney su portero que le pega al marco y se enreda con su delantero y aquí están en problemas vamos a ver quién de los de adelante no darío mesa lateral derecho que la tiene con la pierna derecha elevar empeine interno pasa por el único las 2 1 0 mate que pasó si la verdad impresionante este partido para aquí para allá tapada quita para allá palazos y Chega este gol, magnífico, nada que hacer, Jorge, dale, dale. Bueno, y aquí vamos a ver Ferney con qué responde después de este gol y un partido que está muy bueno para allá y para acá, tapadas, palazos, jugadas. Y vamos a ver Ferney que la tiene, la pierna derecha, chuta. Y no lo logra la tapa bien Juan Camilo. Y de una responde, fortísimo disparo de Juan Camilo. Allá queda el balón arriba flotando. Vamos a ver Ferney con qué la tiene. ¡Uy, Ferney! ¡Qué cuerpazo que le pega al cantante! Y aquí viene Alex. Alex, Alex, Rabona al marco. ¡Gol, gol, gol! ¡No, no, no! ¡Casi! ¡Uy, uy, Alex! ¡Qué rabona te mandaste, Alex! Y Ferney otra vez en líos. Está dudado el equipo de Jorge que lo tiene metido. Lo tiene muy, muy, muy aparetado a ese lado. Vamos a ver Ferney con qué responde. Y Ferney que la piensa, la tiene en su lateral derecho. Por el otro lado está el izquierdo, el portero. Vamos a ver con quién le va a dar. Y Ferney parece que se quedó paralizado. Vamos a ver Alex. Alex, ¿qué viene? La quiere definir, pero no tiene mayor perfil. Yo le la pido. ¡No le da, Alex! No entendemos qué fue lo que hizo ahí. No entiende el equipo, no entiende el entrenador, no entiende nadie qué fue lo que hizo. Vamos a ver Ferney. Ferney que la piensa. Vemos a Ferney en problemas. Vemos a Ferney en problemas. ¡Se retira! ¡Señores, señores! El partido se acaba. Dos a uno no quedó en esta ocasión. Uno a cero. Knockout. Gana. Parece que hubo problemas técnicos. No sé, Mati nos confirmará ahorita. Muchas gracias. Qué partidazo que tuvimos. Lástima que haya terminado de esta manera. Sí, la verdad, Jorge, ¿qué te puedo decir? Estaba muy emocionado. Partidazo de ida y vuelta de aquí y de allá. Y nada, agradecerle a Ferney que vino con su mina. Es todo, lástima que el partido acabó así. Pudo haber sido mejor, pero nada. Nos vemos en la próxima. Bueno, comunidad Sokerestar, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Cotejo Jornada Sexta. Recuerden suscribirse, perdón. ¡Chao, chao! Un abrazo y nos vemos en el próximo. Bueno, entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento rápidamente? Sí, probando sonido 1, 2, 3. La cosa es aquí así. Ya llevamos, bueno, para hacer cuentas, ya llevamos la quinta, la sexta fecha. Llevamos 15 puntos de 33 puntos. Vamos bastante bien. Les sigo invitando para que nos acompañen. Espero el contenido sea de su total agrado. Hoy quiero saludar especialmente a la señorita Eliana Garavito y Laura Garavito. Dos personas de verdad maravillosas que nos han estado hoy presentes. De verdad, un saludo grande, fraterno. A Jonathan Pinzón, oiga, mi hermano allá en Yopal, se recuerda buenísimo. Espero poder ir un día a estos. De la misma manera, también, el saludo y el agradecimiento especial a un youtuber de renombre, ya de peso. Es el rey, es la superestrella del Soccer Star Mundial de Jumaca, Juan Manuel, y a su hijo allá en Argentina. Bueno, también, el señor Danny Star, quería contarles, la próxima semana damos inicio a la Copa de Luz Star, quien la organiza y la dirige el señor Danny. Por favor, también entren, suscríbanse, sigan, son muchachos bastante creativos, ingeniosos, muy buena energía. Entonces, pilas, pues, porque empieza la Copa de Luz Star, donde, pues, vamos a estar participando de Colombia hasta donde yo sé. Soy Sergio Bogotá y voy a estar aquí en el presente. También un saludo muy especial a Giancarlo y al señor Carlos Cruzado allá en Aguachica. Un abrazo grande, mi hermano. Sigo diciendo que hay personas que, pues, no me han permitido ver la suscripción y yo les respeto eso. Trataré como de mirar a ver cómo hacer, porque me parece importante poderlo saludar. La señorita Paola en Bogotá, la masajista del equipo. Un abrazo grande, ha estado ahí presente, de verdad, súper. Y en los próximos partidos, también los partidos de Copa de los Martes, estaré también dando un saludo especial. Espero ser agradable a ustedes. El contenido, el saludo, también espero recibir algún mensaje de parte de ustedes. Espero contar con su apoyo. Un abrazo grande. El señor Sebastián Carrito, mi hermano, youtuber también nuevo, también en esto. Muy buenos videos los que está haciendo. También gracias por el apoyo, mi hermano. Un abrazo grande. Y este video, como ya se extendió mucho, ya es un cierre del partido que tuvimos el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bien. Y nada, solo quería contarles que vamos a utilizar para todas y para todos. No hay distinción, no necesitan ser king, necesitan ser pro, nada. Y contamos la historia desde el comienzo, desde donde arrancamos el torneo, entre comillas, más humilde, que es el de Brasil. Y ahí vamos subiendo y vamos adquiriendo nivel. Y al final, todas y todos, bienvenidos. Más adelante espero poder estar jugando con cada uno de ustedes, con todo el mundo. No importa si es king, si es pro, si hasta ahora está aprendiendo. Y también vamos a seguir las sugerencias de tener en cuenta los goles, cómo se marcan, para poder dar una indicación y una ilustración con respecto a estos goles. Se pensó muy largo. Así que nada, un abrazo grande, fíjense mucho. Nosotros en los partidos siguen saludando a toda la gente linda, toda la gente bonita. Un abrazo grande y nos seguimos hablando. Acuérdense, la próxima fecha, todos los viernes transmitimos absolutamente todos los viernes sin falta. Nosotros somos muy cumplidos los viernes 4 de la tarde partido. Por favor compartan, espero su like, espero su comentario. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.